Jürgen Damm no pierde la esperanza de ir al Mundial Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión Por nuestras velas corre sangre caliente Caliente.mx, más acción, más diversión Viviendo su segundo año con el Atlanta United de la MLS y luego de un largo tiempo sin poder estar en una convocatoria de la selección mexicana el futbolista de 29 años Jürgen Damm reconoció que ha quedado a deber en algunos momentos de su carrera Sin embargo, no pierde la esperanza de volver a vestir la camiseta del tri a casi un año de que se inaugure la Copa del Mundo Qatar 2022 Sé que puedo dar mucho más y creo que he dejado y he quedado a deber en muchos momentos pero en el tema esfuerzo y en el tema compromiso siempre he dado lo mejor de mí siempre he sido un profesional dentro y fuera del campo Lo que más quiero es regresar, retomar mi nivel primeramente para aportar a mi equipo y segundo, que es lo más importante y que la verdad tengo en mente, regresar a la selección mexicana entonces sigo trabajando con mucho esfuerzo, con mucha humildad para poder regresar al nivel que sé que puedo dar y poder regresar a la selección mexicana me tocó estar con el Pío Jorrera en los últimos partidos y el inicio con el Profe Osorio toda su gestión hasta el Mundial que bueno, que en los 26 jugadores estaba luego se recortó hasta el 23 y me tocó quedar fuera y lo sentí como un aprendizaje siempre lo he dicho que estar en la selección mexicana es el máximo de todo jugador en lo personal, me encanta representar a mi país Ahora, con 29 años cumplidos Jürgen ya no piensa tanto en el fútbol del viejo continente y aunque no negó que sigue siendo un sueño por ahora prefiere la estabilidad y tranquilidad que ha encontrado para él y su familia en Atlanta Sí, la realidad es que hoy en día estoy enfocado y 100% en el Atlanta tengo contrato todavía 3 años más entonces los quiero cumplir estoy muy contento acá mi familia está muy contenta mi esposa está embarazada y primeramente Dios en enero nacería nuestro hijo entonces en el aspecto futbolístico y personal estoy muy bien es un club muy grande un equipo que cada año se refuerza con lo mejor para poder ser contendiente en el tema nómina es la más grande de la MLS y bueno, a pesar de tener poco tiempo de fundado el club ha sido muy exitoso juega en el mejor estadio del mundo y la verdad es que estoy muy contento obviamente la ilusión de todo jugador es ir a Europa pero en el momento que quedé libre de Tigres y tuve las opciones de moverme a donde quisiera porque pues al ser agente libre tienes más variedad de opciones y tenía 2-3 opciones en Europa preferí a Atlanta y en ese momento elegí quedarme acá entonces fue una lección personal y estoy muy contento y sé que siempre he dicho los planes los tiempos de hoy son perfectos y me puso aquí y lo estoy disfrutando muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!